De abajo hacia arriba para saludar a la banda de Filadelfia Por su fuerza para atrás, para Pati Por su fuerza Juanito y San Pasanza Vamos a iniciar de esa manera ¡Comenzamos ahora! ¡Abraos! ¡Como inicia ahora! Marcos, en vivo Marcos, en vivo ¡Qué bonita melodía para todos aquellos sonideros de correnza! ¡Vamos a comenzar a bailar ahora! ¡Para que la baile yo a mí! ¡Venga Chabar ahora! ¡Que suene! ¡Venga Chabar ahora! ¡Todas las estrellas! ¡Todas las estrellas! ¡Todas las estrellas del éxito ahora! ¡Toda la vida en mí! ¡Eche maldito chego! ¡Suéltala! ¡Que suene! ¡Iche! ¡Puro, puro, puro, puro! ¡Puro, puro, puro, puro! ¡Puro, puro, puro! ¡Como dice la banda! ¡Dice! Sonido de California, nunca le fallemos, toda la banda perrona, toda la banda de tallo, bondizado como los gallos del bandido imperio, sonra, y un higasillo, príncipe, esa muñeca y se muñeca en la perra, partidos el peo de Arisa, está ahí voy, Gloria, Luna, Sombra, Terco, Juanito, Silvertín, ese es el coche para JG, y que toda la banda se llama el éxito, dale, dice el de Brukley, salió hasta Brukley y llegué, canales con Jorge Béñez, Ángela, Trimilín, lanza, y se con los dados de señas, coloca llave y lanza, y se, todo el barrio presente ahora, y se con la fama del López, como yo llego la famosa Charlie Luiz, y va para la pantalla, el peor güey a, que se les a la máxima, y se para la máxima, en el López, va para Vicarral, Charlie Luiz, podido fuerte Reiner Hernández, Ultra King, Castillo, Profeta, toda la banda ahora, Charlie Ruiz ahora, vamos a irse, Bruno y Benito, el sabor que hagamos, yo voy a decirlo VIP, organización que sale de boda, México, Estados Unidos, Johnny Boy, 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 Jimmy, David, Salud, Venga pa'l hallar, venga pa'l hallar, y el chengo, y el chego, y el chengo, Yo sí, lo que me mataron, Jaime, siempre contigo quién? Este barrio ser el jefe, ese pachuco, el barra, todo, ese sal, ese veneno, Cholo, 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 si más cholo Hoy está el controlador Uno, cinco, dos Uno, seis, siete La papilla de golesa Sonido Chambelé Cholo, 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 cholo Dice Dice Somos cholo Uno, seis, siete Uno, cinco, dos Uno, cinco Venga, vamos Cholo, cholo, cholo Para La y Vamos a la que Escaven El segundo El segundo Kaibai El union Todo lo que faltaron ahora Puro barrio cholo Puro barrio cholo Sonido Hice mi mano mi gallón En la onda mi bandera Mi rosado verde, blanco rojo Mi color de mi bandera Toda la uno, seis Que me hicieron Chobos En la parada El tomo El chumuelo Sonido El bunar Poneor El pere El chabuz Sonido Toda la vida Que suene El sabor Toda la va de San Lucas Sanzana Para que la baile Ese que es gris Todos los perros de barrio Sonido Carrusel Vencer De Filadelfia Venga para el taz La pati ¿Dónde está mi chamaco El flow? Para que la baile No dejo Ese cabrón Veno Y tomó Los inalcanzables Ese que es gris Y se lo que somos Solo donde quiera llegamos Paramos a cualquier Vale Hoy nos paramos aquí El sabor Cholo Y más cholo Sonido Lulicancillo Príncipe Un llega Peri El partido Para Pen Carita Chaiboy Julio Luluz Sol Sonda USA Venga para el taz Tengo 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 Juanito Emilio Bravo Silver King Izquierdo Zoky aromatic J Venga para el taz La banda En sus sodos Wow eso es todo wow de verdad queremos saludar la banda que nos hace el trabajador de comunicación